Bienvenidos a Mulmari. Este día les traigo la medida del mes de septiembre del tratamiento de canela. En agosto no la hice porque ya saben que vino el huracán Irma y que tuve ciertas complicaciones, pero ahora pues esta como quien dice equivaldría por los dos meses. Voy a estar utilizando esta regla porque la cinta métrica con el Revoluce me extravió, tengo que conseguir otra. El cabello le midió 10 pulgadas y media, pero midió 10 pulgadas y media. Espero que les haya gustado el video, si es así que lo compartan, que le den un like y nos vemos en un próximo video. Bye.